Las estrellas me dicen Que el día terminará Y con mucho silencio Otro día empezará Tus ojos debes relajar Y tu cuerpo también Que duermas bien Buenas noches Hace tiempo atrás Desde el día en que te conocí Ese perfil que muestras siempre es igual Con tus ojos hermosos y llenos de afán Que en el mañana fijos están No te apresures más Ve tranquila Que a nadie le tienes que ganar En el mundo encontrarás A quien te ame Y siempre te protegerá Tu cuerpo recostado Parece una ilusión Respira despacio y solo déjate llevar Para que me haces De mañana otra vez Sueña muy bien Buenas noches NANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN A tu lado siempre estoy En las tardes lluviosas Donde todo está mal Dices que es tu culpa Y eso no es verdad Si me sonríes Yo estaré bien No es justo que te atormentes Sabes bien que Si tú estás a mi lado Soy feliz Si bien no se cumplirán Estos sueños hermosos Siempre persistirán Como un cielo sin nubes Tu rostro brillará Tu sonrisa sincera De paz me llenará ¿Para qué me haces De mañana otra vez Que duermas bien Buenas noches Sueña muy bien Buenas noches 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 Gracias por ver el video